¡Mira, Morphle! ¡Ese elefante está atorado entre dos árboles! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Oh, no! ¡El camello ya no tiene agua para beber! ¡Morphle, transfórmate en un elefante! Ahora puedes tomar algo de agua de ahí y usarla para llenar el abrevadero del camello. ¡Mira, Morphle! ¿Qué sucede, monos? ¡Morphle, transfórmate en un camello! ¡Óoo! ¡Oh! ¡Oh! Con la máquina del tiempo del profesor Rashid, somos imparables. ¡Tenemos que detenerlos, Morphle! ¡Transfórmate en un dinosaurio superhéroe! ¡Tomen esto! ¡Ahora no podrán hacer más daño! ¡No! ¡Espera! ¡Así no es como lo planeamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran trabajo, Mila y Morphle! Reunámoslos a todos para que pueda regresarlos a la era prehistórica. ¡Rápido! ¡Atrapa al Triceratops, Morphle! ¡Gran trabajo, Mila y Morphle! ¡Creo que se olvidaron de un dinosaurio! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Deprisa! ¡A laboratorio! ¡Tenemos que averiguar a dónde fue! ¡Ahí está! ¡Santos tubos de ensayo! ¡Aguanta, Morphle! ¡Eso debe arreglarlo! ¡Estoy tan contenta de que estés bien! ¿Quieres venir a pedir dulces con nosotros, Phoebe? Lo siento, chicos. Pero mi mamá nunca me deja ir a pedir dulces. ¿Entra, cariño? ¡Ah, bueno! ¡Qué lástima! ¡Vamos, Morphle! Lo siento, Phoebe. Pero eres una bruja. Y ya sabes lo que le sucede a las brujas cuando se pone el sol en Halloween. ¡Todas las brujas se vuelven malvadas! Sí, claro. ¿Quién cree todavía esa vieja historia? ¡Hasta luego! ¡Y gracias! ¡Guau! ¡Mira todos esos dulces! Lástima que Phoebe no pudiera venir con nosotros. ¡Vaya, Morphle! Ese fue un disfraz realmente fantástico. ¿No crees? ¡Morphle la asusta más! ¡Oh! ¿Disfraz? No. Esos no pueden ser disfraces. ¡Oh, no! Necesitamos averiguar qué está pasando, Morphle. ¡Transfórmate en una araña gigante y sigue los dulces! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Soresto aquí? ¡Dulces! ¡Dulces! ¿Tras ellos, Morphle? ¡Dulces! 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 ¿Phibi? ¿Estás bien? Estoy más que bien. No he tomado mi poción para dormir. Y por eso la noche de Halloween me transformo en... ¡Maligna! ¡Ja, ja, ja! Y puedo hacer lo que yo quiera. ¡Ahuyéntalos, monstruo de caramelo! ¡Ja, ja! ¡Eso no nos asusta! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un temible esqueleto gigante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tal vez un zombi lo asuste, Morphle! ¡Guau! ¡Bua! ¡Ah! ¡Ya sé que puede asustar a ese montón de dulces poco saludables! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un gigante espantoso pedazo de brócoli! ¡Aleteo de murciélagos! ¡Eso es demasiado saludable para mi pobre monstruo de caramelo! ¡Mmm! ¡Hora de dormir un poco, mi querida Phoebe! ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¿Quién podrá ser? ¡Hola, Phoebe! ¿Quieres ayudarnos a repartir estos dulces a los demás niños? ¿Juntaron más dulces anoche de los que pueden comerse? Pues, más o menos Bueno, creo que es muy generoso que quieran compartirlos con los demás niños ¡Gracias, Mila! ¡Gracias, Mila! ¡Gracias, Mila! ¡Gracias, Mila! Hace frío afuera hoy Papi, ¿qué está pasando? ¿Nos estamos encogiendo? No, el coche está creciendo ¡Ya no puedo alcanzar el volante! ¡Deprisa, Morpho! ¡Transfórmate en un avión! ¡Marvel! ¡Tienes que detenerlo! ¡Conviértete ahora en un auto gigante! ¿Qué le está pasando a mi auto? ¡Oh, oh! ¡Parece que aún no hemos terminado! Te pondrás bien, Phoebe. Toma un poco de té y mantente caliente. Tu resfriado terminará en un par de días. ¡Fuera todos del camino! ¡Quítense del camino todos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Se dirige al agua! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Rápido, Morpho! ¡Transfórmate en un camión de remolque gigante! ¡Oh, te lo agradezco, Morpho! ¡Ah, salvaste mis helados! ¡Hola, Mila! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y por qué ese coche es tan grande? Me temo que tú lo hiciste, Phoebe. Cada vez que estornudaste, usaste tu magia. ¡Oh, no! ¡Pero no te preocupes! ¡No pasó nada malo! Irradiamos todo para que vuelva a la normalidad. ¡Morpho! ¡Transfórmate en un cohete! ¡No! ¡Súper! ¡No! 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 ¡Apá! ¡Espera un minuto! Creo que todo el mundo podría servirse una probadita después de esta aventura. ¡Y tengo mucho helado! ¡Morphle, ¿lo servirías por mí? ¡Morphle, transformate en una excavadora gigante! ¡Vaya, qué bueno que salimos en coche! ¡Hace frío afuera hoy! ¡Ah! 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 ¡Chiu! ¡Papi! ¿Qué está pasando? ¿Nos estamos encogiendo? ¡No! ¡El coche está creciendo! ¡Ya no puedo alcanzar el volante! ¡Deprisa, Morphle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Morphle! ¡Tienes que detenerlo! ¡Conviértete ahora en un auto gigante! ¡Ah! 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 ¡ ¡Ah! 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 ¡Chi! ¡Achí! ¡Oh, oh! ¡Parece que aún no hemos terminado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te pondrás bien, Phoebe! Toma un poco de té y mantente caliente. Tu resfriado terminará en un par de días. ¡Ah! ¡Achí! ¡Fuera todos del camino! ¡Quítense del camino todos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Se dirige al agua! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Oh! ¡Rápido, Morpho! ¡Transfórmate en un camión de remolque gigante! ¡Oh, te lo agradezco, Morpho! ¡Ah! ¡Salvaste mis helados! ¡Hola, Mila! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y por qué ese coche es tan grande? Me temo que tú lo hiciste, Phoebe. Cada vez que estornudaste, usaste tu magia. ¡Oh, no! ¡Pero no te preocupes! ¡No pasó nada malo! Irradiamos todo para que vuelva a la normalidad. ¡Morpho! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Espues tengo que ir a lucharar a la normalidad! ¡Pero! ¡ точa yklumpió! ¡Espera un minuto! Creo que todo el mundo podría servirse una probadita después de esta aventura. ¡Y tengo mucho helado! ¡Morphle, ¿lo servirías por mí? ¡Morphle, transformate en una excavadora gigante! ¡Morphle, transformate en un camión de volteo, Morphle! ¡Morphle, transformate en un camión de volteo, Morphle, transformate en un camión de volteo! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Atrápalos, Morphle! ¡Morphle, transformate en un camión de volteo! ¿De dónde vino eso? ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Corran! ¡Mamma mía! ¡Oh, no! ¡Mono! ¡Ah! ¡Deja de perseguirme, roca gigante! ¡Mira, Morphle! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Oh, gracias! ¡No podía quitarme la de encima! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Atrápala, Morphle! ¡Mira, ahí hay otra! ¡Ah, qué buen chico, Morphle! ¡Pero es muy tarde! ¡Las rocas han asustado a todos mis clientes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hm! ¡Limpiemos este desastre, Morphle! ¡Ayuda al mono, Morphle! ¡Muchas gracias! ¡Pero, ¿tienen alguna idea de dónde vienen las rocas? ¡Aún no! ¡Pero vamos a descubrirlo! ¡Vienen de esa dirección! ¡Continuemos siguiendo su rastro! ¡Dos más, Morphle! ¡Basta, gigantes! ¡Están causando todo tipo de problemas en la ciudad con esas pelotas de golf! ¿Nada de golf? Bueno, el golf no se trata de solo pegarle a la pelota muy duro. ¿Ah, no? No, también se trata de apuntar. Vamos a practicar eso ahora. Eh... ¡Ok! ¡Bien! ¡Estamos listos! ¡Buen tiro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Trata de pegarle un poco más suave la próxima vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra ronda! ¡Yay! ¡Comencemos a construir! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¡Hola, señor Vanderbuss! Estamos construyendo una casa en el árbol. Va a ser nuestra casa club. ¿Una casa club? ¿En un árbol? ¡Qué absurdo! Además, construir una casa en un árbol es realmente difícil. No hay forma de que puedan hacer eso. Creo que podemos hacerlo, señor Vanderbuss. ¡Ya verá! Ahora, debemos asegurarnos primero de que todos los tablones tengan el largo correcto. No creo que las tijeras sean suficientemente fuertes. Morphle, transfórmate en una sierra. ¡Ahora vamos a juntarlas! ¡Oh! ¡Mira a estos aficionados, Barky! Creo que necesitamos algunos clavos para eso. Morphle, transfórmate en un martillo. ¡Oh! ¡Oh! Eso no se parece nada a una casa del árbol. Ni siquiera tiene techo. Bueno, eso no está tan mal, supongo. Y ahora vamos a convertirla en una verdadera casa del árbol. Morphle, transfórmate en una... ¡Grúa! ¡Grúa! ¡Yay! ¡Grúa! ¡Grúa, grúa, grúa! ¡Wiii! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno. Mira eso, Barky. Realmente es una casa del árbol decente. ¡Alto! ¿Cuál es la contraseña? Mmm... ¡Morphle no sabe! ¡Ja, ja, ja! La contraseña es Morphle. ¡Morphle! ¡Wii! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! Esa es la casa del árbol más hermosa. ¡Qué he visto! ¡Vamos, Morphle! Busquemos a April y Troy para hacer una fiesta en nuestra nueva casa, Club. ¿Cuál es la contraseña? ¿Ah? La contraseña es Morphle. ¡Incorrecto! Esa es la contraseña para su club. Si no conoce la contraseña de mi club, no puedes entrar. Hmm... Bueno, entonces nuestro club hará un picnic en el pasto en vez de una fiesta en la casa, Club. ¿Qué tal, Barky? ¿Quieres unirte a nuestro club? ¡No! ¡No! ¿Puedo unirte a su club también? ¡Claro, señor Vanderbuss! ¡Fantástico! Entonces, ¿por qué no hacemos una fiesta en nuestra casa, Club? ¿Qué tal? ¡Si, Marcos! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video.